En el día de ayer estuvimos la primera vez que sesionamos remotamente. La verdad que todo salió muy bien, así que hay que agradecer a todo el equipo técnico de la legislatura. Estuvimos nueve horas tratando proyectos de ley y proyectos de comunicación y resoluciones. El proyecto de... realmente votamos algo muy importante, que era el tema de la emergencia sanitaria, que la gobernadora lo había decretado, había hecho un decreto y se transformó en ley por un año, teniendo en cuenta la situación de la pandemia, de lo que está pasando. Después también votamos otra ley, que es la prórroga de los vencimientos del Plan Castelo, de aquellos municipios que tomaron créditos, después de un largo debate también, con miradas distintas, digamos, referido a... bueno, quiero aclarar que las cuotas que vencían ahora en julio hasta octubre, los municipios que tomaron deuda, como es el caso del Bolsón, Bariloche y otros, no van a pagar ese monto, que en el caso del Bolsón significa alrededor de un millón de pesos, cerca de un millón de pesos, los van a pagar en el 2025, pero deseo aclarar que la provincia se va a hacer cargo de esos pagos ante el organismo que financió, digamos. Claro, así que momentáneamente los municipios quedan exentos de generar estos pagos, sería cargo la provincia porque sabemos que se pidieron a bancos internacionales, ¿no? Claro, y sobre todo pensando para que los municipios desahoguen su situación, ya que no hay entrada de dinero a las cajas, el tema de los impuestos, bueno, lo que está pasando en el municipio del Bolsón y todos los municipios de la provincia. Así que fue un largo debate, con la mirada también de cada uno de nosotros, pero la verdad que todos los proyectos se votaron por unanimidad, después también se transformó en ley todo lo que también había firmado la gobernadora por decreto, que todas las medidas fiscales se transformaron en ley, el impuesto al sello también, después la firma digital también es ley para aquellos vecinos y también instituciones y personas que quieran firmar a través del registro civil la firma digital para, digamos, despapelizar y también que sea más rápido el trámite. La verdad que, bueno, son todas medidas que nosotros ya estuvimos charlando en alguna oportunidad, pero que se transformaron en ley. Después también, estoy contenta también porque se aprobó el proyecto de comunicación que le hicimos al Banco Nación, al directorio, por el tema del gerente, acá a nivel local, y también que se agilicen los trámites y las carpetas para que los empresarios puedan tomar créditos y que no se les diga más que no hay más cupo, no hay más carpetas. Así que la verdad que después dos leyes también de monumentos históricos, tanto en Catriel como en Conesa, y muchos proyectos de comunicación que, bueno, en el temario teníamos. Fue una sesión muy larga, pero muy interesante, porque, bueno, seguimos trabajando desde nuestros pueblos. Los jefes de bloque estuvieron sentados en la legislatura, más el presidente de la legislatura, y nosotros desde cada uno de los pueblos. Así que fue muy interesante el tema de haber, no sé, como raro, frente a una máquina, y bueno, cuando teníamos que votar, levantábamos a mano alzada y se registraba el voto en la pantalla. Bien, así que toda una experiencia nueva, que sabemos, Adriana, que llegó para quedarse, ¿no? Porque seguramente todo el año, tanto los senadores como los legisladores y diputados van a tener que seguir sesionando de esta manera a nivel provincial y nacional. Sí, por lo menos nos dijeron que otra sesión en estas condiciones la vamos a tener, porque hay temas que ingresaron, pero la verdad que también agradecerle a la oposición, porque más allá de las miradas que cada uno tiene o los cuestionamientos que puedan hacer de un tema determinado, acompañaron para que sean los tratamientos por unanimidad. Muy bien, así que ayer muchas horas, mucha paciencia tuvieron que tener para tratar cada uno de los temas y poder ayudar a la gobernación, a que se siga con estos proyectos que se necesita ir avanzando, como es la prórroga de las deudas de los municipios, el tema sanitario es muy importante, ¿no? La emergencia ahora ya está declarada, entonces seguramente se puede trabajar distinto a nivel provincial. Sí, por un año, inclusive también algo muy interesante que es el tema de los embargos a los municipios, los embargos judiciales, también sé que viene desde el año, no recuerdo qué año, pero también se votó un proyecto de ley para poder postergar, digamos, para que los municipios estén cuidados, que ese es un poco el fin que tiene el gobierno de la provincia de Río Negro que encabeza nuestra gobernadora, Arabella Carreras, donde, bueno, no solamente se está mirando el tema de la salud, sino se está atendiendo también el tema económico, que es muy complicado, porque sabemos que, bueno, recién ahora se está moviendo un poco la economía y también, no sé si ustedes están informados, pero también se formó el Consejo Económico y Productivo, que va a estar representado por los sindicatos, distintas organizaciones privadas también, y el gobierno para ir delineando una política a futuro con una nueva economía. Claro, claro. Cuidando las economías regionales, a partir de ahora, se tiene que empezar a trabajar de otra manera. Se va a tener que empezar a trabajar de otra manera, donde realmente tenemos que ser creativos, pensar en proyectos superadores, porque las arcas del Estado están comprometidas, porque al no recibir los impuestos, los tributos y demás, bueno, pero realmente tenemos que decir que está el gobierno trabajando fuertemente tanto en el tema de salud, como en lo económico, como en lo social, como en lo productivo también, para ver cómo acompañamos esta crisis, que, bueno, no la pedimos que llegue, y realmente nos está afectando a todos, por eso pedimos que sigamos cuidándonos, hagamos caso a todas las recomendaciones de salud, y, bueno, ahora en el caso del Bolsón, ya tenemos a nuestro Intendente Pobliano que está encabezando la gestión, así que eso también, y el Presidente del Consejo volvió a donde tenía que estar, entonces realmente creo que lo que yo estoy haciendo es acompañando, no solamente a nuestros vecinos, sino también a la gestión para ir acompañando juntos este proceso.